Y como ya lo comentó la compañera diputada Ángela Gómez, pues estamos aquí en mi caso también para declinar a favor de nuestro compañero Chema Martínez. Igual cada uno de nosotros vamos a hacer nuestra carta al comité estatal o a la instancia correspondiente donde informamos de nuestra declinación para ya no participar en esta etapa del proceso que sigue. Y como agregar un poco a lo que comentó Ángela, ¿por qué declinamos o por qué creemos que la mejor opción para coordinar los esfuerzos de la 4T en Jalisco debe ser Chema? En lo personal, respetando cada uno de nuestros compañeros participantes y les reconocemos su trabajo, su esfuerzo de ellos en la vida de nuestro instituto político. Creo que Chema tiene el mejor oficio político, ya fue regidor, fue diputado local, fue diputado federal, senador y en la actualidad coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado. Y en los últimos dos años es la persona que más ha aportado a la vida democrática y ha apoyado más a nuestros municipios de la Cuarta Transformación en el interior del Estado y en los que corresponden a la Cuarta Transformación en la zona metropolitana, como por decir algo los que están aquí cerca. Y además es una persona que ha logrado hacer coincidir, buscar las coincidencias entre todas las compañeros de todas las expresiones en Jalisco. Y ya para no extenderme, nomás agregar, yo sí estoy convencido que con unidad vamos a lograr que el tren de la Cuarta Transformación llegue a Jalisco. Y me atrevo a decirlo que muchos compañeros del interior del Estado, porque soy del sur de Jalisco, yo recorro parte de Jalisco todo el tiempo por cuestión laboral, estamos convencidos de que vamos a ser institucionales y vamos a apoyar al compañero que encabece la Cuarta Transformación en la coordinación estatal, porque queremos que llegue la Cuarta Transformación, que llegue el tren de la Cuarta Transformación en la Jalisco. Encuentas de reconocimiento, es muy importante mencionar este tipo de encuesta que es de reconocimiento, no es de preferencia electoral. Una vez que ya tenemos nosotros estos dos resultados, platicamos los que estamos en esa mesa, posteriormente a la entrega de los resultados el día de ayer, y consideramos que el día de hoy, los que estamos en esta mesa, vamos a declinar en favor de nuestro compañero José María Chema Martínez, porque consideramos que es la persona ideal para coordinar los trabajos de la transformación en Jalisco. Jalisco se va a morenizar en el 24, lo vamos a transformar, y las cualidades que tiene nuestro compañero Chema Martínez son las adecuadas para coordinar la Cuarta Transformación en Jalisco. Por mi parte, quiero decir que el compañero Chema Martínez es un profesional en la política, es una persona humanista que sabe escuchar, que sabe conciliar, y además que todo el tiempo han procurado la unidad de nuestro partido. Y la unidad sabemos que en esta ocasión va a lograr que Morena venza en Jalisco. Quiero darle también. Pues quiero compartirles primero, mi nombre es Eloy Escareño, tengo 28 años y también soy aspirante y a partir de este momento dejo de serlo. ¿Por qué razón? Una derrota para Morena es una derrota para el pueblo. Tenemos que dejar de perder, porque cada vez que perdemos, pierden las mujeres, pierden los hombres, pierden los jóvenes y claro, también pierden la diversidad sexual. Tenemos que rescatar a Jalisco y lo tenemos que hacer con unidad, fuera lo que nos llamó nuestra presidenta, unidad y sumar. Y es lo que estamos haciendo en este momento en base a nuestras facultades como personas. Veo en Chema como parte también, repito, de la diversidad, ese perfil que va a llevar a Jalisco a la Cuarta Transformación en el 2024. Muchas gracias.